Hace unos cuantos días o semanas, no sé cuándo habré publicado ese vídeo Tuvisteis un vídeo en el canal Amios y Vias donde nos encontramos con el primer hacker de 2023 Que lleva mierda el tío, no me lo puedo creer, que lleva mierda tío Joder, me cago en Dios, primer cheto del día tío, que llevamos tres chetos tío Llevamos literalmente tres chetos en tres días tío, me cago en Dios Esa misma mañana estaba haciendo directo en Twitch y en Youtube, que como ya sabéis Pues estoy prácticamente todos los días sobre las 2, 3, 4 de la tarde hora española en directo en las dos plataformas Así que ve, sígueme en Twitch, suscríbete aquí en Youtube, activa la campanita si te gusta el R6 Y si por supuesto me quieres ver jugar partidas, ranked en general, todos los días en directo Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una historia que me pasó con ese hacker Con ese vídeo que subí hace dos semanas, que por cierto estará apareciendo ahora mismo en pantalla Donde sinceramente, pues bueno, me olvidé que estaba jugando en esa partida con un hacker Busqué al momento y bueno, pasó lo que pasó Nada, quiero que me dejéis abajo en los comentarios Que creéis que pasará con el tema hackers en Rainbow Six Si irá peor, si irá mejor en este año 8 Que como ya sabéis, pues ya va quedando bastante, bastante poquito En cuanto termine esta temporada Solar Raid, la última de este año 7 Pues ya empezará el anuncio de este año 8 y la primera temporada de este año 8 Así que comentadme aquí abajo en los comentarios Cuántos hackers ya lleváis en este comienzo de 2023 Y cómo creéis que va a ir avanzando el tema hackers Si va a mejorar, si va a empeorar Dejádmelo abajo en los comentarios Así que ahora sí que sí, amigos y amigas Disfrutar de la partida, chao, chao Bueno, pues otro vídeo para el canal Pablo, ¿por qué eres tan idiota, tío? ¿Por qué cuando vienes de jugar una partida con un cheto Buscas directamente? Y más por la mañana, Pablo ¿Es que eres un normalo? ¿Qué te pasa, tío? ¿En serio, tío? Bueno, pues otro voy a llamar para el canal ¡Vamos! Hostia puta, tío Me cago en mi puta madre, me cago, tío Me cago en mi puta madre, tío Bueno, por lo menos me saco otro vídeo más Que lo veréis, pues bueno, yo que sé Dentro de una semana, dentro de dos semanas a lo mejor Oye, que para mí, de puta madre, ¿eh? Pero ya, bueno Una segunda partida con hackers Vale, te la compro Ya una tercera no me apetece ¿Vale? Esta partida, bueno Para la gente que no lo sepa Venimos de jugar una partida con un cheto En el mapa de Oregón Yo he sido tan idiota Estoy haciendo directo por la mañana Como ya sabéis en Twitch, YouTube, todos los días ArrobaPablotas En todas mis redes sociales Me podéis seguir ahí Y soy tan imbécil Que claro, he iniciado directo por la mañana Oye, si cancelamos por mí, perfecto, ¿eh? Cancel, please Tipo, si cancelamos por mí, perfecto ¿Eh? Yo igualmente me saco el vídeo Go cancel, guys No, no, no Cancel, cancel Bro Si cancelamos por mí, perfecto Igualmente me saco el vídeo Porque encima Os voy a hacer que os vayáis al vídeo Que subí hace unas semanas Cuando estáis viendo esto Así que Le echáis un vistazo Si cancelamos por mí, perfecto Porque es que lo peor de todo esto ¿Sabes qué pasa? Que si es que Si me dan puntos Si es que me dan Porque muchas veces no te dan puntos Aunque tú reportes a un cheto Y tal Porque, bueno No sé La verdad Si es que nos dan puntos Nos lo harán Literalmente De aquí A una Dos Tres semanas Mínimo ¿Vale? Así que bueno Es lo que hay No, no creo No creo Muchas gracias Para los follows Amigos No lo creo No me creo que Que el cheto Me esté haciendo Estrés No creo No creo Tampoco soy aquí Ibai Sabes lo que te quiero decir No me conoce Ni mi puta madre ¿Sabes? Nada Pues bueno Pues sí, sí No cancelamos partida Bueno pues ya está La verdad Es que no se puede hacer nada Es que no se puede hacer nada No, no No se puede hacer nada No se puede hacer nada El tío va con la peonza El hijo de la gran puta Va con la peonza Ahí a tope Y el pedazo de cabrón Pues no podemos hacer nada Contra él Es que no se puede matar Encima el tío no es tonto Quiero decir Antes lo hemos intentado matar Con una frost Con kaskhan y tal El tío no es imbécil El tío sabe que kaskhan El tío sabe lo que es Un puto Una puta frost El tío sabe jugar O por lo menos Se conoce lo mínimo ¿No? Qué puta mierda tío Qué puta mierda Lo has matado No me lo puedo creer Lo has matado No me lo puedo creer Lo has matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo has matado Lo has matado No me lo puedo creer No llega a revivirme No llega a revivirme No llega a revivirme Le metemos una ruenda Se me revive No llega a revivirme Me cago en Dios Helo a cambio de monetizar Ya, ya lo sé Este vídeo también Lo estaréis viendo en YouTube Esta partida Digo Pero me toca la polla Tío Me toca la polla A ver No es por el elo Es porque quiero jugar La verdad Me apetece jugar Nos van a quitar 9 puntos Amigos Quiero decir No me importa Vamos a ganar una partida Y es como si no Hemos perdido Ninguna ¿Sabes? Pero me toca la polla Me toca la polla Porque, joder He iniciado directo Y he empezado directo Tan temprano Porque me apetece jugar ¿Sabes? Me apetece jugar Ya está Pero vaya No sé, tío No sé La verdad A ver Este tío está haciendo perder El tiempo No está mal Al final es lo que tienes que hacer Tío Molaría mucho De verdad Que pudiésemos cancelar Yo creo que Ya a partir de la primera ronda Creo que no se puede ni cancelar A mí lo que me gustaría Bueno, en verdad no En verdad no Porque las partidas Se podrían cancelar Absolutamente todas Os iba a decir Que pudiéseis cancelar En cualquier momento de la partida Pero si puedes hacer eso Literalmente se va uno Lo banean Vale Pero los otros cuatro Pues obviamente Se van como si no hubiesen jugado La partida Y tampoco es eso, ¿no? ¿Cómo pondréis el sistema De cancelación, amigos? Porque Que tú ya a partir De la primera ronda Es que, a ver Entiendo que a partir De la primera ronda Tú ya no puedas No puedas cancelar Una partida Lo entiendo Pero no sé, tío Que se tenga que salir uno, tío Que se tenga que salir uno Es que en verdad ¿Cómo lo haces? Porque Si no se tiene que salir nadie O sea Si Pueden cancelar la partida Los cinco jugadores Que estén en la partida Todo el mundo cancelaría Después de una primera ronda Porque cualquier persona Que lleve un mínimo de tiempo jugando Sabe que Desde la primera ronda Perfectamente Puedes ganar O perder una partida Entonces ¿Cómo lo haces, no? Pero bueno Darla a Surrender No, tampoco quiero darla a Surrender Amigo Porque me quiero sacar un vídeo De mínimo ocho minutos Para monetizarlo ¿Entiendes? A mí Joder Rendirme Que me quiten puntos No, tío Yo Acepto perder la partida Pero por lo menos Que me saque un vídeo Para YouTube ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si yo ahora me rindo Y literalmente Llevamos cinco minutos De grabación Pues oye No monetizo Ni a mi perro Que no tengo Quiero decir No sé ¿Sabes? Entonces pues eso La verdad No sé No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno Es un poco Es un poco mierda La verdad Es un poco mierda Es un poco mierda El estado del juego actual ¿No? A ver Yo supongo que Que es mala suerte ¿No? Que en dos días Tío Es que en team ha sido Los dos Fue ayer Dos de enero Y hoy tres de enero Que entre el dos Y el tres de enero Llevemos ya Tres hackers En tres partidas Es un poco fuerte Que realmente También os digo No nos importa mucho Al final Nosotros Con que ganemos Una partida ahora mismo Literalmente Es como si no hay Como si no hubiésemos Perdido ninguna Porque recordar Que nosotros Claro Estamos en un rango Que no Que no estamos Que no fuimos En la anterior temporada Entonces Me dan muchos Más puntos De los que me van a dar Cuando me vaya acercando Más al rango Que fui en la anterior temporada ¿No? Entonces Si pierdo Me quitan pocos puntos Si gano Me dan bastantes puntos Entonces En este caso Me quitan nueve puntos Si gano Me dan ochenta ¿Qué sentido tiene? Quiero decir Aunque pierda la partida Me va a dar Absolutamente igual Aunque pierda Tres, cuatro partidas seguidas Porque Voy a ganar una Y voy a seguir ganando puntos ¿Sabes? Es como si no hubiese jugado Ninguna partida ¿Mañana haces stream? Sí, brother Mañana voy a stream Tío Entonces Pues bueno Es un poco putada Ya La verdad Pero 5 del año 8 no cambia el estado Del juego Me interesa eso El juego va a ser Estancado No creo que estancado Sino pienso que Vale Hostia Que no tengo granadas ¿Cómo está el puto Lesho? Vale, Lesho lo ha dejado Bueno, por lo menos A ver, no vine a entrar Es que no vine a entrar Literalmente Vamos a hablar un poco aquí De la vida De la vida, amigos Comentarme Solo queda un atacante Increíble A ver si me piquea el tío No me vas a piquear Es que Bueno, me voy a caer aquí Comentarme cositas, amigos ¿Qué hace, bro? Hostia No sé por qué lo he matado La verdad A mí he estado en una partida Y si se han ido en tres personas Se me quedé Que soy solo con un compañero No sé, tío La verdad A ver, como Esto siga empeorando Quiero decir Como el ocheto Siga empeorando Y me trae el seis Si viene un año complicado Yo creo que no Yo creo que no vas a ir empeorando Yo creo que se va a ir Manteniendo Incluso bajando poco a poco La verdad Creo que Ubisoft Poco a poco Yo creo que está haciendo mejor Las cosas contra los hackers A lo mejor Pienso yo Quiero decir Es lo que Es lo que quiero pensar A lo mejor No, a lo mejor Todo eso da la polla Y en el año siete Empieza a empeorar la cosa Empieza a ir Mucho peor Y siguen sin hacer una puta mierda Yo espero que no La verdad Pero Bueno Yo lo que sé Ganar la ronda ¿Para qué voy a ganar la ronda? ¿No? ¿Para qué voy a ganar la ronda? Bueno, en verdad Sí Voy a ganarlo Es que me puede matar ¿Qué chico dónde está? A ver cómo ha matado Igual es la siguiente secuela Y gané la partida Por suerte Bueno, dámese Es verdad No lo he pensado No lo he pensado La verdad Me voy a pillar Un Un bleach Pues ah Sí, sí No Me pego el tío Creo que son dos chetos La peonza y uno Con Wallhawk Puede ser No lo sé No creo No lo sé No lo sé No tengo ni idea Voy a volver a reportarlo Voy a volver a reportarlo Voy a volver a reportarlo La verdad A ver qué ha puesto Tivo Ha ganado 290 partidas Ni de coño Ni de coño Ni de coño Es que soy uno Pringado Es que me cago en 10 Que ya me puto jodería Tío Va a ir decayendo los hackers No es para hacerse Tanto lío en la cabeza Sí, yo creo que poco a poco Habrá menos ¿No? Quiero pensar Es que realmente Si se va más No me quiero imaginar Cómo puedo acabar esto ¿No? Pero No sé Sabes Sí, que al final También es moda ¿No? Quiero decir No sé ¿Sabes? Habrá un momento En que también se relaje la cosa ¿Sabes? Porque Es que de qué te vale, tío Tan rentable te sale No sé No tengo ni idea No tengo ni idea, tío 5 segundos para la inserción Las dos Que fueron claras, claras No sé Suerte Os vemos este de mañana Os vemos, Diego Gracias por pasarte Y gracias por las subs regaladas Y Y Y por tu sub, tío Te lo agradezco mucho, tío Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias por los fellows, amigos Mira Se ha muerto con la clevo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha muerto con la clevo Vaya puto brinco Ostras Estás en billar, bro Aún tu puta madre Bueno, pues nada Esta partida Pues Lo que están haciendo Los de mi equipo Pues es eso Hacerle perder El máximo tiempo posible Y ya está Es que al final Buenas La cabra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Mira, te ha caído una sub, ¿no? La cabra, creo Qué grande, bro Qué grande, tío Sí, sí Exacto, exacto Te ha caído una sub Ahí Ahí free No me gusta porque tienes el prime, ¿eh? Pero bueno Ya ha pasado Buenas, Wallis ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, es que son nefastos Quiero decir Yo creo que el único cheto que hay Es la alivio, obviamente Los demás son normales, ¿no? La verdad Creo, wow Quiero pensar A lo mejor hay más de uno No tengo ni idea Dejadme la voz en los comentarios, ¿eh, amigos? No, te rindes Sí ¿Se quieren rendir? Nos rendimos, gente ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, llevamos 11 minutos Sí, vamos a rendirnos Vamos a rendirnos Llevamos 11 minutos de vídeo Oye, hemos hablado un poco sobre los chetos ¿Qué crees? ¿Que van a ir a más? ¿Que van a ir a menos? Ojalá que vayan a menos, ¿no? Para este comienzo de este año 8 Los aliados han muerto en el... Pero bueno Eh, pero vamos a ver qué pasa No sé Si para rendirnos Los tenemos Tenemos que votar todos Rendición en curso Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo, amigos Un placer, como siempre Hemos podido hablar un poco Sobre esto Sí, me parió el pillo Ah, no, pues mira Ya en cuanto empieza Cuando nos rendimos Bueno, perfecto Pues nada, gente Eso Eh, lo que os digo Un like, una suscripción Se agradece Comentarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis, que opináis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo La verdad Empezamos en el 2023 Pues, eh Lleno de hackers, ¿no? Así que es lo que toca Nos vemos Chao, chao Y dice adiós